El narrador de cuentos Ayer relataba una gran fábula sobre la redondez de la luna De pronto, y en la mejor parte, no pude recordar lo que seguía Aún no la recuerdo Y mirando los rostros expectantes, pensé ¿Qué voy a hacer cuando no haya más cuentos en mí? Si el pozo está seco ¿De qué sirve un narrador sin historias? Un día vino a mi mente En que sentí una ausencia de cuentos Les contaré el último cuento Ah, sí Sucedió que ayer olvidé una fábula Y solo por eso salí y le regalé mi cena a un mendigo ¿Nuestra cena? Por supuesto Esto es necedad para el tonto Y virtud para el sabio Un tonto come su último nabo Y un sabio lo planta Y además todos sabemos Que un mendigo no es lo que parece Tú no plantaste ese nabo Regalaste nuestra cena ¿Dudas de que era un mendigo? Por supuesto que lo era Hubo una época En que yo tuve necesidad de mendigar Mala época Amarga y fría En que hubo una gran hambruna Solo el rico llenaba el estómago Y yo vagaba hambriento y exánime Sin hogar Pero una mañana me encontré En un nuevo reino Ante un palacio Y el aroma de su cocina Me dio al dulce olor del asado Iba a llamar a la puerta cuando ¡Lérgate de aquí! ¡Y aléjate de mi cocina! Buenos días Hielo hombres cuando me quitan el tiempo No lo dudo Buena medida ¿Tenéis un poco de agua? ¿Qué? Solo unas gotas Tengo una gran piedra aquí Y con algo de agua Haré un poco de sopa Para mi amigo y yo ¿Con una piedra? Deliciosa No soy tonto ¿No puedes hacer sopa Con una piedra? Aquí hay agua Allá hay fuego Veamos tu maravillosa sopa Gracias Gracias ¿Cuándo estarás lista? Oh, no tomará más de una hora ¡Qué bien! ¡Oh, maravillosa agua! El cocinero esperó junto a mí Una hora Mientras ya se asopa Con una piedra y viento ¿Y bien? Ya casi creo ¿Tenéis algo de sal? ¡Sal! Casi perfecta ¿Tenéis algo de carne? Cerdo Será muy poco ¡Cerdo! Tras el cerdo hierbas Y tras las hierbas patatas Todo al caldero ¿Lomo? Basta Creo que ya es suficiente Lista Tened presente Que he preparado esta sopa Con solo una piedra Esquisita Deliciosa Sopa De piedra Tomadla Gracias Es vuestra Y el furioso cocinero Me lleva ante el rey Exige como castigo Que me hiervan en aceite Pero yo solo escucho El dulce gorjeo De mi estómago lleno Responded a vuestra majestad Tonto Perdón ¿Cuál es tu oficio? Lo grabaré en tu lápida Soy un narrador de cuentos Hacedor de sueños Sé danzar Cantar Y pararme de cabeza En ocasiones Sé tres palabras En latín También algo de magia Y un truco o dos Sé de qué forma Enfrentar a un dragón Sé pelear sucio Y no limpio Una vez comí Treinta ostras Casi en un minuto No soy doméstico Soy un lujo Soy por eso Necesario Excelente Y puedes hacer sopa de piedra Excelente Y timar al cocinero Pero majestad Cuentos Son buenos Divertidos Buenos Divertidos O indiferentes Alteza Y el castigo Castigo Sí Tu castigo será Relatarme un cuento Cada noche Durante un año Por cada cuento Tendrás una corona de oro ¿Está bien? Es mi paga usual Y claro Si ya no tuvieras cuentos Te entregaré al cocinero Y a su aceite hirviendo ¿Entendiste? Desde luego Ah, mis niños Maravillosos los días Que siguieron Abundancia Mucho aquí Mucho allá Cada día ganaba peso Y perdía algún cuento Imaginen aquello Comisionado real Sirvientes Lecho de plumas Traje de cera Con piedras preciosas Éxtasis Después de cenar Junto al fuego Relataba un cuento Al absorto rey Y él jamás se dormía Un artista ¿Qué más podía pedir? Gran festín Gran fortuna Y un público atento Cada noche Una marca en el calendario Y el amor De mi nueva esposa Ay, mi esposa Un año pasó Y llegó el día final El fin De un dulce castigo Desperté ante las bendiciones De mi vida Mi esposa Todo candor En el lecho Las monedas rebosando Ah, maldición No recordaba ningún cuento Me encontré paseando Por los jardines Con aquel viejo temor Conduciendo mis pasos Pero, oh Dios Mi mente Era una fravosía Aceite pedía El aceite Y la hierve Esposo Tenemos visitas Ya lo veo ¿Me recordáis, señor? Compartí vuestra sopa Sí ¿Pasa algo malo? No 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 ¿En qué podemos ayudaros? ¿Es comida lo que deseáis O dinero? Oh, no, señor Tengo ambas cosas Sucede que poseo 364 coronas Y vengo a apostarlas Contra las vuestras Mi esposo es muy hábil Con los dados Oh, claro que lo soy Pero ahora no importa el dinero Arriesgo algo vital ¿Debo hallar un cuento Antes de que amanezca O voy a hacer Lo sé No debí jugar Pero brillaba el oro Debí decir no Pero el oro chispeaba La mañana se extinguió Y mi fortuna también Es todo No tengo cuento Ni tengo dinero Continuad ¿Con qué? Vuestra esposa ¿Jugaré todo o nada? Nunca No, vamos, juega La suerte es tuya Nunca No lo haré jamás Quizá olvido cuentos O pierda mi fortuna Quizá hierba Pero nunca haré eso Juega Sé que tú ganarás No es mi voluntad Dos ¿Y eso? Ahora le pertenezco, señor Y en adelante Es mi deber amarlo Esta es mi ruina ¿No jugaréis otra vez? ¿Con qué? Ya no hay nada más Juego todo ahora Mujer Dinero Todo contra vuestra persona ¿Tercer intento? ¿Yo jugarme? ¿Por qué no? ¿Tenéis todo lo mío? Dos ceises Por supuesto Bien, señor Seré vuestro sirviente En este día, si hago ¿Intentáis atarme como a un can? Como a un cano Liebre ¡Brillante! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Les grito Pero no escucha mi voz Es solo un chillido Un chillido ¡Ay, esposa amada! ¡Ayúdame! No debes resistir No puedes estapar Niño malo No escaparás ¿Te gusta este juego? ¡No, lo odio! ¡Auxilio! ¡Claro que le gusta! Bien Porque aún tengo mejores trucos Mas no en esta forma Me pregunto ¡No te preguntes! ¡Ayúdame! ¿Elige, señora? ¿Haces lo que sea? Lo que sea Tendrá que ser algo muy pequeño ¿Una... ¿Pulgar? Sí, creo que es posible Vaya ¿Me la prestaron los dedos? Gracias Ráscate, pero piensa en mí El mendigo Echandar ¿A dónde me lleva? No lo sé De mañana, hombre dichoso Por la tarde, una pulga La noche no era muy prometedora Si no encontraba un cuento Erribiría en aceite Como pulga es otra la vida Afuera hace frío y hay hambre En el castillo hay calor Y qué comer Mi amigo el mendigo Nos lleva a mí y a otras pulgas A la cocina Donde bulle el aceite Con el cocinero El cuerpo humano Es comida para el parásito Y el cocinero es un festín Las otras pulgas lo invaden Y... ¡Mmm! Tentador La ambición es comezón Y por eso se rasca ¿Y eso? Oh, es aceite hirviendo Es para un amigo Un bufón que narra cuentos No es nadie Una pulga Ya llegará Pon las pajas aquí Sí, sí, con gusto Bien, dices que puedes apartarla del medio Dejando las otras dos ¿Dónde están? Mi oro si no puedo La cena si lo hago Fue trampa ¿Por qué? Puedo hacerlo Intenta Mis dedos No es tan fácil ¿Otro juego? Oh, mis dedos Mis dedos Este es más fácil Apuesto mi oro A que puedo mover una sola oreja Es imposible No lo intentaré Trae un doctor Hilo y aguja ¿Cómo gustéis? No Hazlo Yo quiero El oro Hazlo Te reto Fue una treta No es legal No Dije que movería una sola oreja Y eso hice No vas a burlarte de mí Lo haré Yo mismo Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, Dios Mi oreja Mis dedos Ay, no Pobre hombre Nada de pobre Hay de mí Pobre pulga Vaya pobre Solo perdió unos pedazos Yo perdí todo Terrible estado Perdón Entonces Ya tendida la noche Llegaba la hora En que el rey Esperaba su cuento Mi humanidad Llegaba hasta la corte Enfundada En las ropas Del mendigo ¿Dónde está el narrador? ¿Eh? ¿Eh? Quiero mis cuentos Señor Hay un hombre afuera Que viene a divertiros No quiero comediantes Odio a los comediantes Quiero mi cuento Y lo quiero ya Señor Permitidme presentarme Soy un mendigo ¿Qué mal huele? Soy mendigo, señor Es mi negocio Tener mal olor Mas soy capaz de ofender No solo a la nariz Sé arrojar la cuerda De un modo especial Brillante ¿Hace algo más? ¿Puede hacer algo más? Puedo ¿A dónde fue? La quiero ¿A dónde la lanzó? Quiere la esfera Dádsela Está allá arriba Iré a traerla No por la cuerda En ese caso Ahora puede Cuidado ¿Qué hace allá arriba? Baja Baja ¿Dónde estaba? Era un gran misterio Sería inútil su búsqueda No quedó ni un rastro El mendigo El mendigo El mendigo solo se encogía De hombros Cuando un objeto brillante Descendió ¿La esfera? Silencio en la sala Nada Más surgieron rumores Más surgieron rumores Murmullos Odio encendido Indignación Todo superado por el terrible rugido del rey Al aceite Al aceite Oh no Trato de pedir ayuda Y nadie me escucha Morir así Miseradurga Hirviendo No, no Al aceite No Al aceite Aquí estás Rata El caldero Espera impaciente Voy a hervirte en aceite Arriba Y adentro Perdón Hay algo mal Esto no debe pasar Está hirviendo Mis dedos ¿Volvieron? ¿Los tengo otra vez? Mi oreja Volvió Mi oreja Volvió ¿En la esfera? ¿Dónde está mi esfera? ¡Dádmela! Mirad Se intrigaron Y no los culpo Pues de una forma por demás extraña El mendigo desapareció ¿Pero qué hay de ti? ¿Dónde estabas? Buena pregunta Yo no era pulga Yo no era nada Flotaba sobre el palacio Fluía Solo era un elemento Y de pronto caí Me derrumbé Y vi la tierra venir hacia mí Solo fue un sueño Nada sucedió Vuestra majestad quiere su cuento Sí Esposa Adelante El día casi termina Y no he escuchado un cuento Señor ¿Recuerdas nuestro trato? Sí, señor Bien ¿Tienes un cuento que narrar o no? No lo tiene El cerdo Me lo llevaré ¿Y tendrán que hervirlo? Oh No tengo cuentos, señor Relataré lo que me sucedió hoy Desperté Era el último día del acuerdo Mi esposa estaba junto a mí El sol brillaba Y jamás hubo hombre tan dichoso Y entonces Yo no recordé ningún cuento Ni uno solo Así que fui a los jardines Y cosas muy raras Me sucedieron Primero Vi a un mendigo Y así comencé a relatar al rey Mis aventuras Sobre liebres Y pulgas Y misterios El peor día de mi vida La crueldad de mi esposa El aceite viviendo Y qué cuento resultó Mis niños Cómo surcaron Las lágrimas Las mejillas del rey Del cocinero Y de la reina Y cuando al fin terminé Hubo un terrible silencio Por eso majestad No tengo cuento que narrar Pero es el mejor cuento Que he escuchado Yo también De pronto todos en la corte Me aclavaron Y me hicieron repetir De principio a fin El cuento que habían escuchado Y entonces comprendí Lo que el mendigo había dicho Me había dado un cuento Cuando no tuve más Él me dio uno ¿Y tu esposa? Ella estaba bajo su hechizo Eso pensé De otro modo Habría sido cruel Besar al mendigo Después de que Él te había convertido En pulga Estaba hechizada Sin duda Aún lo está Supongo La trajo tanto su magia Que partió en su búsqueda Jamás volví a verla En cuanto al cocinero Se deshizo de su aceite Y conservó la piedra Cuando algún mendigo Llamaba a su puerta Le ofrecí una sopa Deliciosa Y así Perdí Recobré este cuento Se repite Aún hoy Pues el rey Lo prefiere Mas ha cambiado La esposa Regresa con el narrador Este llega a ser rey Así son los cuentos Era adorable Cabello rojo ¿Tienes hambre? Tengo un hueso por aquí No es mucho ¿Servirá para una sopa? Probaremos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video